Hablando de River ahora, que ayer perdió y mira que está entrando en la fase decisiva del torneo y no sé cómo se evalúa este cierre que está teniendo River en el tema del torneo regular de cara a la fase final. Yo creo que lo de River en los últimos partidos ha sido cerder puntos en condición de salir visitante porque perdió también ante Huracán y vuelve a caer ante el plantel de Rosario Central. Se hablan y se mencionan de algunos futbolistas que van a dejar la institución que probablemente van a hacer un golpe sensible teniendo en cuenta los objetivos del próximo semestre, pero el acumulado en la tabla es muy positivo y seguramente River va a tratar de luchar por un nuevo título en el plano nacional. Creo que el balance de estos meses de Martín de Pichelis a mi convicción han sido favorables pero a River le sigue costando en condición de visitante. Definitivamente el último golpe ante el conjunto de Central no fue apropiado, se lo notó muy perdido en el campo. La ausencia de Pérez enmarcó, equivocaciones también en diferentes integrantes, pero insisto, este equipo ha demostrado una superioridad teniendo en cuenta a los demás rivales en competencia y seguramente tendrá buenas novedades teniendo en cuenta que va a militar en los cuartos de final salvo que otra cosa en el papel le ocurra. Por ahora River está metido en la siguiente instancia y tiene grandes chances de combatir o más bien revalidar el título del fútbol argentino. Perfecto, Gustavo. Ojo, hay que jugarse desde la última jornada. Digo, porque matemáticamente aún podría quedarse fuera de la Copa de la Liga Argentina. Pero es difícil, hay que ver qué sucede. Gustavo, como siempre, un gusto que nos acompañes. Vos como siempre, mira, primero entre vos y Gustavo era todos los días que Almirón aquí, que Almirón allá, hasta que ya, ya se fue Almirón. Ahora ya van agarrando a River, hombre, ya irme tranquilo. Lo único que digo, o sea, no es mentira, matemáticamente aún podría quedar fuera de los cuatro primeros lugares de su grupo. Es difícil, pero puede pasar. Coincido con NEPTA, señor Mauricio. Claro, claro, si siempre están de acuerdo ustedes dos, ¿cuándo no va a coincidir? Siempre va a coincidir con él. Yo creo que River no cae al instituto en 15 días, porque vienen las eliminatorias, obviamente, señores. Así que, desde acá, desde Argentina, nos despejamos. Será hasta otra oportunidad, compañero. Saludos a la audiencia de Gol por Gol América y nos reencontraremos en otro momento. Gracias, Gustavo Martínez, desde Argentina.